¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el WoW y vengo a hablaros de las tormentas primalistas, que son estas tormentas, pues son unos eventos que ocurren en el mundo de las Islas Dragon, ¿no? aquí en Dragonflight y que suceden cada 3 horas digamos 2 horas activo el evento, 1 hora de descanso, otras 2 horas activo, 1 hora de descanso va funcionando así, bueno, ¿qué son estas tormentas en realidad? pues cuando abrimos el mapa, vamos a la zona del mapa en cuestión y vemos este simbolito que pone tormenta elemental, quedan 37 minutos, luego pasará la hora inactivo y luego volverán a aparecer otras 2 horas, ¿vale? pues esto, digamos que en esta zona de la ciudad de la obsidiana, las criaturas que están a este alrededor de la tormenta elemental, están influenciadas por el elemento, en este caso, de tierra, creo que es de arena una tormenta de arena, ¿vale? están influenciadas por el elemento este y que a veces aparecen criaturas de este mismo elemento y también aparecen raros, raros que van a soltarnos piezas de equipo, recetas petas, petas, si eres joyero o si eres encantador, obtener estas ilusiones también mascotas, según el tipo de tormenta primalista en la que estáis si estáis en una de tormenta, droparéis mascotas de tormenta si estáis de fuego, en la de fuego si estáis de agua, de agua si estáis de tierra, en la de tierra aquí, en los eventos, cuando estamos matando todo el tipo de criaturas primalistas vamos a estar obteniendo una moneda que se llama desbordamiento elemental ¿vale? con esta vamos a poderla intercambiar aquí en Valdraken por piezas piezas que tienen tier, que son partes de tier, o sea que tienen bonus ¿vale? que son de equipo básico 359 pero que al combinarla con una moneda especial que os voy a comentar ahora las podemos mejorar a 385 ¿vale? lo primero de todo deciros donde estoy situado ¿vale? que estoy pues en la plaza principal de Valdraken ya sabéis, la posada la casa de subastas cuando bajamos por aquí, esto es lo del honor ¿vale? y aquí en esta placita, pues esta casa de aquí que voy a entrar ahora sería lo de las tormentas primalistas ¿vale? el NPC de la izquierda, de la derecha, perdón mi resa, nos va a dar por las piezas que os decía anteriormente las moneditas pues el conjunto el conjunto del básico 359 que justo si acabáis de subir al 70 os va a venir muy bien además que tener pues las partes 2, 4 o 6 partes os van a dar beneficios estadística secundaria el cuarto beneficio que os va a potenciar el daño con las 5 acumulaciones y la última es más para outdoor ¿vale? cuando estáis en el mundo haciendo actividades os va a venir bien para cuestiones de míticas raids y tal os va a ser inservible ¿vale? entonces con 4 bonificaciones yo lo veo bien tener 4 partes de esto pero lo bueno es que no solo está esto que una vez cuando tienes una parte de estas ¿vale? podéis ir al otro NPC el de la izquierda y podéis intercambiar lo que es la parte básica 359 con unos sigilos que os voy a comentar ahora cómo se obtienen los sigilos de tormenta si lo sumamos podemos intercambiar ese mismo objeto que teníais 359 las botas por ejemplo o el cinturón en mi caso por el nuevo objeto 385 ¿vale? y que esto está muy bien muy bien equivale a un mítico 7-8 así que tenéis una pieza de equipo prácticamente gratis ahora bien cómo se obtienen estas monedas que necesitamos para conseguir los objetos 385 pues bien una forma es cogiendo la primera misión que es oleada tormentosa simplemente vamos a tener que matar criaturas primalistas y devolver la misión y con eso obtenemos una moneda ahora tenemos la otra forma que son cuatro misiones semanales estas misiones semanales no se cogen en ningún NPC sino que son objeto de drop ¿dónde vamos a conseguir estos objetos? pues en cada una de las tormentas primalistas si estamos en una tormenta de agua como es en mi caso recogeremos un núcleo de agua primigenia si estamos en una de fuego pues un núcleo de fuego ¿vale? y así sucesivamente o sea no podemos lotear un objeto de fuego en una tormenta de agua ¿vale? o sea que vamos a tener que realizar las cuatro tormentas primalistas estar un rato hasta que obtenéis el objeto y ya podréis volver a Valdraken a entregar la misión y obtener vuestras monedas pero aparte de esto es que en el NPC Mizraza aparte del equipo que podéis comprar tras 59 y mejorar obtenéis pues para los coleccionistas pues unas pets también una montura ¿vale? que es una salamandra nada del otro mundo la verdad pero que está bien de tener ¿vale? simplemente un número más habrá gente que le encante a mí bueno está ahí la cosa y también os menciono que en estas invasiones al igual que las invasiones que había pre-evento de Dragonflight se podía obtener una reliquia nueva ¿vale? que era un avalorio la confluencia elemental se loteaba al final de los eventos aparecía el jefe de la tormenta el jefe de fuego y tenía la ocasión la posibilidad de dar un fuego primigenio algo así que al tener un fuego un agua una de tierra y uno de tormenta creo se fusionaban los cuatro y obteníais lo que era este este avalorio de reliquia ahora mismo también vais a poder obtener estos núcleos estos poderes primigenios ya sea de agua de tierra según en la tormenta en la que estáis de los raros y de las criaturas pero con menos ratio de loot que van a ir spawneando en la tormenta primalista como habéis visto se ligan a la cuenta battle.net así que lo podéis enviar de un personaje a otro hacer esto con vuestros alters y simplemente tener los cuatro que os decía la de tormenta fuego tierra y agua darle a usar un elemento en particular y se os creará la reliquia la aprenderéis y listo yo no tengo que aprender nada porque ya la tenía así que nada señores id a las invasiones primalistas porque seguramente lo consigáis farmear en nada o sea no se tarda prácticamente nada con que vayáis un ratito para obtener las monedas ¿vale? los sigilos de tormenta de la misión en cuestión de matar a las criaturas que os den los sigilos y que estéis ese rato para conseguir los desbordamientos elementales os volvéis a la ciudad y ya está ¿vale? si queréis ya farmear las recetas o queréis farmear la montura está bien pero no requiere tampoco estar las dos horas ¿vale? del tiempo de la invasión primalista para conseguir nada ¿vale? o sea que con que le dediquéis media hora conseguís vuestro equipo 3.85 y ya podéis iros tranquilamente a la raíz a la mítica o a donde queráis así que nada señores por aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis lo que tenéis que hacer hoy o esta semana antes de que acabe sin más dilación me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!